¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelve a su madre. ¿Cuándo se notó este vuelto? Hace dos meses. Tengo algo malo. Está 10 o 3. ¿Y qué significa está 10 o 3? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mama. Quiere mi niño, precioso. ¿Sabes que de esta experiencia puedes salir muy fortalecida, verdad? Vamos a pasarlo sin lloros. Y solo tienes que ayudarme a ser fuerte, mi amor. Le prometí a mi hijo que le llevaría a la playa. Pero no podrás tomar el sol. Pues nos compramos una sombrilla para los tres. Uno de tus deseos se ha cumplido. ¿Qué? Es una niña. Es mi regalo para Dani, para ti. Mi sueño es que llegues a nacer sana. Y también tengo otro sueño. Sueño que mientras creces dentro de mí, me cures este mal. Te quiero. Por eso seguimos vivas. Pero sí estoy segura de una cosa. Que el alma nunca muere. Hecho. Eso es mi vida. Eso es mi vida.